de triunfo para que los tabasqueños igualaran la serie acá en Unitry Stadium, en la primera tanda el conjunto visitante comenzaba con el doblete de Randy Romero después el doblete de Leonardo Eras para llevarla de la quinela a la registradora, ahí estaba la cosa una por cero, batallaba comenzando Junior Guerra con seis hombres que enfrentaba a par de imparables en ese primer episodio en la primera entrada, Kate Gora era víctima del fildeo de Adaini echaba a Ría el cubano con ese lance por el campo corto ahí llegaba el primer out para la ofensiva de los Dolaredos en el tercer episodio de nueva cuenta, Randy Romero con sencillo al jardín central allá se colocaba en circulación, después el doblete de Leonardo Eras lo avanzaba y posteriormente Francisco Peguero con la primera de las cuatro producidas que tenía en su haber el Peggy Time siendo prácticamente el hombre de la noche para los tabasqueños ahí llegaba la segunda carrera del juego para la visita dos a cero era el marcador en el cuarto episodio, Tecos reaccionaba con Yadiel Hernández abriendo la cuarta ofensiva para el conjunto de las donaciones esto con el sencillo al jardín central pero antes tres hombres, tres ponches en el trabajo de Junior Guerra estaba el sencillo de Yadiel Hernández el imparable también de Kenis Vargas avanzaba también el cubano hacia la antesala llegaba Jairo Muñoz con elevado al jardín central a la primera pichada era el fly de sacrificio porque el pisa y corre era del matancero se ponían las cosas dos carreras por una sin embargo Olmecas en el quinto episodio otra vez Randy Romero hacia el daño base por bolas para él lo empujaba con el imparable al jardín izquierdo lo empujaba Francisco Peguero hacia la registradora las cosas se ponían tres a una en la quinta tanda llegaba el robo número 100 de bases de parte de Kate Goura esto en Liga Mexicana de Béisbol no pasaba nada en el marcador el octavo episodio para Tecos ante los envíos de Spencer Paddan el hombre que ganó este juego de pelota ahí lo veíamos con bases por bolas sobre Eli Castillo y Adil Hernández ellos entraban a la registradora con el elevado de sacrificio de Jairo Muñoz después el error en el tiro de Leonardo Eras para que se igualaran las cosas a tres en la baja del octavo episodio pero a este juego aún le quedaba cuerda venía para tratar de bajar digamos la persiana evitar daño y que Tecos hiciera la cuarta, la tercera y cuarta producidas de la noche ya llegando a 30 en la campaña de Liga Mexicana de Béisbol en esa alta del noveno episodio 5 a 3 la pizarra y venía Fernando Salas con su rescate número 16 de Béisbol